Al ser periodista y trabajar en un periódico sanitario, la pandemia me ha afectado sobre todo en el trabajo del día a día. Ha sido días muy intensos, ha sido renunciar a vacaciones, trabajar fines de semana, festivos y muy duro porque la información que dábamos a diario era horrible porque estamos hablando de centenares de muertos. Al mismo tiempo ha sido una experiencia muy gratificante para mí porque nunca olvidaré servir para dar información a unas personas que lo necesitaban porque seguimos en un momento de incertidumbre y ante un virus desconocido. ¿Qué quieres tú cuando pase todo esto? Pues me gustaría que la crisis económica de hoy en el Brasil lo menos posible y concretamente para España que esta no se una a una crisis política.